muy buenas señores comentamos hoy os traigo un nuevo vídeo estamos en playground y para el día de hoy esta partida es muy especial ya que se trata de una especie de ginkana cuatro equipos de seis jugadores cada uno 10 misiones el primero que la termina gana la partida un médico toniquetes y un montón de acción y aquí estamos los seis que componemos el equipo azul vaya equipas o bueno chicos ahora ya es un poco tarde pero habéis comprobado un poco el alcance donde estáis con la entrada no ha habido acción en esta misión así que pasamos a la siguiente en vista de que el enemigo no llegó a tiempo para poder frenar nuestra misión pasamos a la siguiente tengo que ir al hospital y alfa y subiendo a a a ¡Suscríbete al canal! Esta jugada me ha dejado intranquilo durante todos estos días, pero hablé con ellos y ambos jugadores admiten de haber disparado, pero fue tan rápido todo que dispararon, pero no aceptaron los disparos. Lo bueno o lo malo de estas partidas es que a la misma que te descuidas, te caza otra escuadra por la espalda. ¿O qué pretendes? Ir por un sitio y ¡pum! Ya te están esperando. ¡Entro! ¡Te ayudo de vos tres! ¡Tres, dos, uno! ¿Eh? ¿Sube o vas por abajo? ¡Sube por abajo! ¡Venga! Uno dice momento sombra, pero si mis compañeros pucheando por los otros flancos, esta jugada no hubiese sido posible. Así que, gracias equipo azul. ¡Venga! 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 Vale, está aquí. Esta sombra aquí pegada ya, ¿eh? Voy a intentar, pero está ahí no hay miento abajo. Dura abajo con la ventana. Dura abajo. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está asombrado ahí que hacemos la tiramos! ¡Tup, tup, tup, tup! ¡HIT! 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 ¡Muerto! ¡HIT! ¡Azules! ¡Granata! ¡15 segundos! ¡Azules! ¡Va! 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 ¡Azul! ¡Pelímetro! ¡Vamos al respaldo! ¡Vamos al respaldo! ¡Va! 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 ¡Por 10 segundos a lo mejor, ¿no? ¡Sí, sí! ¡4.55! ¡Ey, ingeniero! ¡La caja! ¡Ya, ingeniero! ¡Aquí! ¿Cuánto tiempo? ¡Azules! ¡Pelímetro! ¡Ya, ya! ¡Coge! ¡Estos son los cuadros eléctricos! ¡La ha visto! ¡Vale! ¿Cuánto tiempo? ¡Nada! ¡No pone! ¡Solo dice! ¡Foto! ¡Desactivar! ¡Vale! Pues... ¡Foto! ¡Que ya hemos estado aquí! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Nos vamos moviendo para Alfa! ¡Vamos, ingeniero! ¡Estamos todos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! Había que estar en tensión en cada momento porque no sabías qué estaban haciendo los otros equipos o en qué zona del campo estarían ellos porque cada cual tenían misiones muy diferentes! ¡Voy! 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 ¡Voy, ingeniero trabajando, ¿eh? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Ingeniero! ¡viele! ¡Ya! Así que, aquí dijo que el estay va a ir muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Dale, ingeniero! ¡Dale! Paso ¿Qué? Estamos todos, ¿no? Paso Cuidado, cuidado Chico, contacto arriba Contacto arriba Cuidado Hay una zona azul No, por detrás Chico, Charlie Charlie No, Bill Tenemos que ir a Delta y Tango, Bill Pues Charlie Dame caso, vale Correcto Pero tengo gente, gente de lona azul arriba Corte, abre Corte, abre tú Sube Tres, pega Corte, caes No, si se ve Tres, caes Te pongo, ¿no? No, si, yo No, si, yo ¿Al trato? Si ¿Al trato? ¿Al trato? Ahí está Sí, vale Tengo que ganar la espalda Ha salido La ventana, Cortés Se va a sumar uno Muerto Muerto Señores, las ráfagas no están permitidas Bien poco Cortés Que se coló por ese hueco de la lona azul Rodeó y pudo eliminar A todos estos por la espalda No, ha fugado Ha fugado Vale, ingeniero Luego lo cambiamos, tengo Vale Ingeniero trabajando en tango Somos el equipo Somos el equipo Vamos a subir Hacia el repón de arriba Y bajaremos por el otro lado Vale Y así le pillamos desde arriba a nosotros Oído ¿Tú? ¿Saltó en el bosque? Me llevo algo acá Venga Está muerto Esto pasa Los que están vivos tienen prioridad Pase, pase caballero Los que están vivos tienen prioridad No, no, no Dentro Eh, delta, delta Está muerto Vale, vale Los dos, ¿no? Sí Vale Bueno Va, ingeniero Que van a bajar el repón No van a venir de arriba, eh O eso yo pensaba Ya que el equipo amarillo Subió hacia su repón Pero se fueron Otro lado Ojo con el bosque también, eh Me encantan estos momentos Que intuías Que va a venir alguien por allí Y efectivamente Pase uno Pase uno Espera Que me lo quito Último hombre Está fuera Está fuera un rato De una atacada Hemos concluido Dos misiones Y vamos a por la tercera Hay gente dentro, eh Hay gente dentro, eh Hay gente dentro, eh Nada, vacío Está seco Por la ventana Vale, muerto Ha fugado Ah, mira Muerto Este día Ninguna granada Quería funcionar Porque ya llevamos Unas cuantas Que hemos tirado Y fugan todas O no explotan Necesito cobertura Para llevármelo Tranquilo Tranquilo Nene Ojo ahí Vale Mientras estamos aquí liados Ok Ok Están todos muertos Joder Están todos muertos Están todos muertos Aunque estaba de bajo De la puerta La puerta No es Porque la pusimos De la posada ¿Va? ¡Va! ¡Va! Con esta misión También terminada Nos dimos cuenta Que íbamos demasiado Rápidos Así que decidimos Y ha dado Un poquito Posaco ¡Golco! ¡Golco! ¡Hacuazo! ¡Hacuazo! este es uno de los motivos por los cuales me gusta me encanta moverme últimamente con un binomio es Luis, el médico, el médico nuestro, ¿dónde están los nuestros? nunca hay que dejar un compañero atrás, así que volvimos para volver a juntarnos cortes, venga va cortes cuida, cuida, cuida abajo, inalfa, alfa, oh, está bien médico Oficialmente esta es la zona caliente de esta partida Tiro a tiro No, no, no Tiro a tiro Pues sigue, sigue, sigue Están muertos todos Tengo algo en el hospital Enemigo en el hospital Vale Muerto 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 Está bien Muerto Muerto aquí Muerto 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 No, no, he hecho lo que no tenía que hacer Muerto Muerto No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Vamos! ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy! Y nada, nunca imaginé que esta partida iba a ser tan divertida, ya que cuando la explicaba en el briefing, el rostro de la gente era, madre mía, sombra, la película que te has montado hoy. Somos cuatro equipos, el campo es pequeñito y nadie sabía cómo iba a salir. Pero al final de la partida, con los feedback, los jugadores acabaron, al igual que yo, súper felices, súper agradecidos de este tipo de partida. Y nada, ha sido un placer para mí compartir y jugar esta partida con el equipo azul, porque sin ellos no me hubiese pasado tan bien. Y nada, suscribirse, darle un like y comentar el vídeo. ¡Hasta otra!